Este gladiador titánico de las colinas de Campia en Britania es una bestia rabiosa y un adversario formidable. ¡Es el Ordovico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace un gladiador corriendo en círculos? ¡Apuesto a que ha dolido! ¡Qué técnica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho, Ciguano! ¡Gracias! 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 ¡No hay patatas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le dio! ¡El Medjay le ha dado! ¡El ciguano no tiene piedad! ¡Hay un nuevo vencedor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!